Hola, buenas, ¿cómo andan? Acá los saluda Emiliano Muñoz. Me enteré que hoy en Vamos Arriba van a estar dos compañerazos, dos amigazos, tremendos cantores y músicos que andan recorriendo hace un tiempo lo que es todo el país con la bandera bien en alto de lo que es la música popular. Así que bueno, con ustedes el dúo Copla Alta, Néstor y Alejandro. ¡Salud, salud! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué dice Néstor? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bienvenido, ¿cómo están? Muy bienvenido, muy bienvenido. Bienvenido. Un placer tenerlos. Un placer. Gracias, gracias por venir. ¡Tomen el tiempo! ¡Qué casualidad! Había guitarras. Marcelo Hugo. Marcelo Hugo. No, no, Marcelo Hugo, Marcelo Hugo. Marcelo Fabián, Marcelo Fabián. Hizo tantas operaciones, Marcelo Hugo, que no sabemos quién es. Sí, qué casualidad que había guitarras acá. ¡Qué casualidad! ¿Para esto la podemos llevar a souvenir? Sí, claro. Claro, la van a necesitar. ¡Qué maravilloso! 20 años, 20 años de... ¿De edad? Sí, sí, no. No, 26, de edad 26. Está bien, sí, te iba a decir. Arrancaron chiquitos. Chiquitos, sí. 20 años... Con un kelel arrancamos. Del dúo, ¿no? Del concepto cople alta, seguramente cada uno de ustedes mucho más con esto de la... No, ¿cómo mucho más? No, más tiempo de... Son jóvenes. El único viejo soy yo acá. No, no, pero ahora más tiempo de esta vida con la música, con la guitarra, nada. Sí, excelente. Sí, a ver, del proyecto... Estamos adelantándonos. Vamos a celebrar el 29 de noviembre, arrancar. Arrancar los festejos de la noche. Arrancar el festejo que va a durar un año. Bien, bien, maravilloso. Sí, un año de celebración. Hay que celebrar mucho. Siempre. Hay que celebrar mucho. ¿Viste, acuerda? Los cumpleaños no son el día, sino el mes de tu cumpleaños. Exactamente. No es el día. Mes aniversario. Nosotros vamos a hacer el año. El año. El año del cumpleaños. Bien, me encanta. Arrancamos el 29 de noviembre y vamos a terminar en diciembre del 25 todo el año de celebración. Sin dudas que va a ser un año soñado, porque es un año de festejos, ¿no? Con este número 20, que no es poca cosa. Ahora, como músicos y como dúo, ¿qué sueños les quedan por cumplir después de tantos años haciendo tanto éxito? Un montón, sin duda, ¿no? No, en realidad uno no se adelanta demasiado a lo que pueda llegar a pasar, pero hay muchas cosas que queremos hacer. Qué sé yo, por ejemplo, cantar con un montón de gente con la que no hemos cantado aún. Ya nos va a tocar. Sí. Ya nos va a tocar. ¿Cómo estás por el 29? Yo estoy ahí. Y además hay grandes invitados. Claro. ¿Pero quieren mencionarlos? Porque quizás quien dice que estén... No, no vamos a comprometer ahora. No, no, que estén mirando la gente con la que ustedes sueñan cantar y se realice justo en el año de festejos y sigan cumpliendo sueños. Sí. Si están mirando Timmy... Taylor, claro. ¿Por eso? No, yo creo que se renuevan mucho los sueños, ¿no? Creo que va cambiando también las cosas que uno quiere y que sueña. Porque se cumple. Entonces, cumplir algún sueño. Habrá tenido algún sueño de cantar con el PP Guerra. Sí, claro. Por ejemplo. Por supuesto, claro. Y lo concretaron y no solo cantaron, sino que forjaron además un vínculo muy lindo, ¿no? Sí, de la amistad. Y supongo que también, como a todos, a ustedes especialmente les habrá impactado la noticia. Sí, sin duda. Por supuesto. Sin duda. Bueno, obviamente, como tú decías, en ese sentido los sueños se cumplen. No, obviamente, nosotros en ningún momento imaginamos que eso pudiera llegar a suceder cuando empezamos con todo esto. Y somos plenamente conscientes. Y somos plenamente conscientes del privilegio que tuvimos de poder compartir tantas cosas con Pepe. Y cuando pasan cosas así uno reafirma que la profesión, este camino que elegimos devuelve con creces lo que piden. Así que, agradecido siempre. Totalmente. Como a nivel mundial los Beatles marcaron la historia de la música, señor Pepe marcó la historia de la música popular, ¿no? Del folclore, es decir, de las revoluciones entre acordes y diversos. Y siempre digo que a los grandes hay que homenajearlo como tiene que ser, ¿no? Con alguna canción. ¿Qué canción ustedes pueden tocar ahora que es el mejor tributo para el querido Pepe? Oh, busquemos algo. No sé. A ver, yo creo que una cosa esencial que hicieron los solemaraños, y creo que Pepe muchísimo, fue entender que la música popular, o ellos forjaron la música popular desde un lugar de aventura, de innovación. La música popular siempre ha estado, y no deberíamos perderlo de vista, los que venimos después, llena de búsqueda, y no atada. O sea, la música popular no es folclórica, que es una cosa importante. Nosotros no hacemos folclore, hacemos música popular que no está atada a muchos patrones. Es música, y ellos estaban en una búsqueda. No sé, cantemos cualquiera de las canciones que hicieron, que no son parte, digamos, de la música nuestra, y que hicieron una versión, la tradujeron todos. Ay, qué será, qué será, qué anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando en versos y trogas, que está encendiendo velas entre las rocas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que en la calle repiten la melodía, en los boliches brindan con alegría, gritan en los mercados, que con certeza, que es la naturaleza, será, qué será, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene certeza ni nunca tendrá, que no tiene medida. Ay, qué será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que curan los profetas embriagados, que está en la romería de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos, será, qué será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Ay, qué será, qué será, que ninguna amenaza podría evitar, y que todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, y que todos los signos van a consagrar, y que todos los niños van a celebrar, y todos los destinos se van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver a que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Ay, qué será, qué será, que ninguna amenaza podría evitar, y que todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, y que todos los signos van a consagrar, y que todos los niños van a celebrar, y todos los destinos se van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver a que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Lo que no tiene juicio. ¡Qué despedida! ¡No, no, no, olvidate! ¡Parate! ¡Ah, perdón! ¡Parate! ¡Parate! ¡Ahí va! ¡Parate! ¡La piel de la gacina! ¡No, no, no! ¡Hazte lo hubo! ¡No, olvidate! ¡No, olvidate! ¡Que Dios los bendiga! ¡Cerrá y vamos! ¡Cerrá y vamos! ¡Morice Marzo! ¡Es emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Dios mío! ¡Qué hacemos ahora! ¡Por favor! ¡Una patada en el pecho! Bajate un poco el cierre de la cámara. No, pero porque yo rozan el micrófono. ¡Ah, perdón! Un tema técnico, nada más. ¡Ah, disculpen! No se escuchó nada la canción. ¡No! ¡Es que ahí está la maravilla! ¡Ahí está la genialidad! Cerrar el micrófono y echar la mirada. ¡Gracias Marzo! El vínculo ese. Porque ustedes, o sea, son de 33, son limareños. Sí, claro. De Santa Clara, del mar, ¿no? Entonces, hay un componente emocional muy, pero muy grande, ¿no? Al interpretar algunas canciones. Por supuesto. A ver, nosotros crecimos escuchando esta música como la mayoría de los que estamos acá. Los Montellanos también, claro. Exactamente. Eso te iba a decir. Pero nosotros asistimos, además, a una escuela de tocar la guitarra y de cantar que viene desde ese lugar. Pero asistimos sin querer porque está en el aire del lugar donde nosotros venimos. Y, a ver, hubo una etapa. Nosotros somos del 84, o sea, que nuestra niñez fue en el florecimiento de los festivales, cuando empezó a haber una cantidad de festivales a nivel país. Y, por supuesto, con la vuelta de todos, ¿no? Los Solimareños, el Sabalero, de Alfredo, de una casa. Nosotros crecimos viendo a esa gente desde abajo del escenario. Cuando el cierre de los festivales o se nutría básicamente de esa música. Entonces, crecimos ahí, viendo a los artistas nuestros, eran esos artistas. ¿Eres un amigo de Burice? ¿Nosotros? ¿Ustedes? Sí. Bueno, amigo. ¡Amén! ¿Por qué no quién es? Eran amigos. Ahora es capaz que son... Es un vehículo comercial y nada más, ¿viste? Pero ni se habla, no importa. Ni nos miramos. Nos conocemos toda la vida, sí. ¿Se conocen? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ver si se conocen tanto. ¡Uy! ¡Paso maldito! ¡No, no! ¡No sea maldito! Pará, pará, ¿en serio? Esto es una entrevista cruzada. No tenemos muchas ganas de trabajar. Entonces, queremos que la entrevista se la hagan ustedes. ¿Cómo es? ¿De yo para acá? Sí, claro. Pará. Yo leo muy poco porque fui hasta segundo nomás y no soy muy interesante. Ojo que acá le apifeamos si tenés las preguntas también del otro, chicos. Puedes estar bichando y calculando. ¿En serio? ¿Pusimos las cuentas? Sí, sí, sí. Tenemos como la respuesta. La primera es terrible porque decir la canción que le gustó. ¡No, no, no! Igual está bien. Bueno, vamos a sacar a Marisa. Estas son también sugerencias de la producción. Ustedes pueden preguntarle lo que se te ocurra, preguntarle a él y a vos también. No, déjese esa puerta. Sí, abrimos. No, déjese esa puerta. De eso se trata. Y como en modo copa estamos, obviamente, las tarjetitas. Vemos que hay una preguntita subida de tono, que se fue la respuesta a cosas. Vamos a sacar tarjetita, ¿no? Amarilla. Arrancamos con esto, dale. Vamos a arrancar. Arrancamos con esto. No, no, no. Vamos a traer la moneda. Acá está el juez, Fefe. Esto no es la previa de cosas. Acá lo manejo, Diego. Dame la moneda. ¿Moneda, por favor? Dame la moneda. No, me afanaron la moneda. Me afanaron la moneda. No, vos tenés billete. Piedra, papel o tijera, propone acá, Rochi. Dame, dame. ¿Moneda? No. ¿Qué hacemos? Arranco usted. Caballero. Esto va a ser... Pará, pará. Y acá no se puede decir, no hubo ningún... No, no. Acá hay que contestar. Y después lo relajamos atrás de cámara. Acá se contesta todo. Por el rango, todo. Y si no llevamos conmigo 20 años, después vemos. Pero no importa. No llegamos al teatro de nuevo. No. Le decimos yo a un embriano que vayan ellos. A todo, nada. Todo invitado. Voy. A ver. Usted te muelo con esto. ¿Cuál es la canción que menos te gusta de nuestro repertorio? Tomá. Para que menos... ¿Puedo agregar algo? Sí. ¿Qué menos te gusta cantar ahora? Digamos, que sufrís más. Ah, claro. Porque te imagino que todos te gustan. Claro, gracias. Y la vas a cantar ahora. Iba a decir justo eso. Que menos me gusta. Ya sabés cuál voy a decir, ¿verdad? No, no, no. La respuesta... Pero que quede claro que no es porque... Te está abrazando. Te está abrazando. Una canción que se llama Morocha. Morocha. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué? Zafa, para Zafa mucho. ¿Por qué es la que menos te gusta? Como dijo Karina Olga. De lo que vamos a tu grite. Dio mucho, mucho trabajo al momento de la composición y de armarla. Y creo que quedó como una traba ahí emocional con esa canción. ¿Vos está diciendo que la Morocha son complicadas? ¿Vos le está diciendo que la Morocha te quería acompañar? No, no. Dije que la canción... ¡Raro! La canción fue complicada. Pero la Morocha... ¿La crearon ustedes, sí? No, no. Es un texto de Daniel Gasañol, de Sarandía allí. Sí. Pero recuerdo muchas tardes de Armado y de... Muchas Morochas. Yo también dije... ¿Me vas a acordar a muchas Morochas que pasan? No, 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 no. ¿Me toca a mí? Sí, te toca. Gracias. Algo pasó por esa canción. Una postal pasó. Y recién fue la primera pregunta. Sí, sí. Y recién fue la primera. Andá por alguna que quieras o inventate alguna. Oh, esta es muy buena. Es muy buena. Me voy a quedar con esta. A ver. A ver, nos conocemos desde chico. Sí, es verdad. A ver. ¿En algún momento pensaste hasta acá llegué y no quisiste verme más? ¡Ah! ¡Dios! Está bueno porque parece una pregunta como de pareja. ¡De pareja! Claro, vamos a restringirlo al ámbito artístico del trabajo. Ok, va, voy. ¿Tengo respuesta? ¿Tengo respuesta? No, esto te dio respuesta para la tarde. Sí, por favor. Cuando nosotros arrancamos, 2006, 2005 arrancamos nosotros, estamos en el otro, el caballero cuando estábamos en formación de este, está maravilloso. Sí, sí, este proceso. El caballero se fue a Holanda. Ah, Holanda. En pleno proceso cuando estábamos. O sea, cuando hay que forjar... Es que está esto acá, esto no guaja, esto no es acá, esto no... O sea, hacía un año que ni un año estábamos tocando, se llegó Holanda el tipo y dije, olvidaste. Olvidaste. Sigo solo como estaba, ¿para qué me junté con él? Y ahí... ¡Ay, mi pareja! ¡Me encanta! Y estemos haciendo una pareja. Es que sí, me encanta, me encanta. Pero está, pero... Esto es terapéutico. Te iba a decir eso, me gusta... Es terapéutico. Me da un poco de miedo la terapia esta igual, pero bueno... Pero él volvió, él volvió. Y yo lo perdoné. Te extrañaba, volvió. Ay, lo aceptaste con los brazos abiertos. Lo que fue esa reconciliación, no sabés. Pará, pero te fuiste por temas laborales o por... En realidad me fui... No, yo tenía ese viaje planificado desde hace... ¡Mentira! Lo ganaste por abuso. No, yo tengo familia. Había un día de Holanda y me habían invitado a ir a un viaje de paseo. Y bueno, estuve tres meses tampoco desde... ¿Tres meses? ¿En el arranque de una banda? Nada más. O sea, no le tenía mucha fe a esto. Y dijo, capaz que me pierdo el viaje, me voy de viaje. Es un platán, tres meses es un platán. Igual convengamos que estuvo bien, 20 años de que estamos en este traje. Amarillo a Borges. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta al caballero de trabajar con este caballero? Lo que más me gusta y lo que menos me gusta. Vamos a empezar por lo positivo. El colchón siempre. ¿Qué es lo que más me gusta? No, hay mucho que me gusta. Que le lleve mate, mirá. Eso podría ser. Ha mejorado mucho últimamente. Por favor, sin ayuda. Le ha sacado la costumbre del yucherío. Muy bien. Se metió conmigo. Lo que más me gusta, yo creo que lo que más me gusta es la fluidez con la que se dan las cosas. Como nos conocemos desde hace tanto tiempo y hemos tenido, antes de trabajar juntos, ocasión de, digamoslo así, de limar las perezas de convivencia. La parte de trabajo fluye y se disfruta, que es lo importante de todo esto. Qué lindo lo que dijo. ¿Y la que menos? Lo que menos me gusta. Yo tengo respuestas hasta para eso. Lo que menos me gustaría a mí de trabajar conmigo, pero lo dejo que lo contesté. Bueno, después lo contestás. A ver. Pará, mirá, pon la música. Me estás grabando el clima. Me hizo un poco ansioso el muchacho acá. Ah, bien. O sea, un poco, cómo decirlo, un poco... Un poco mucho. Acelerado. Un poco ansioso, sí, medio como así. ¿Qué pasa con los ansiosos? Estás teniendo problemas con los dos. Se está metiendo con los suyos, con todo. Reconozco, reconozco. Sí, es que un día fue a un curso para el manejo de la ansiedad y le dijeron, es mañana. Ah, muy bien, muy bien, brillante, brillante. ¡Hace chiste todavía! ¡Hace chiste! 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 ¿Para esto puedo catalogar esto de bullying? Sí, es bullying. Pero si sos ansioso, ¿qué vas a hacer? Ya está. Es verdad, soy ansioso. No es un defecto, no es un defecto. Simplemente es lo que a él más le afecta. No, negativamente. Para mí es una virtud. Por eso, por eso. Si están ansiosos, cantan el primer tema y ya se despiden. Claro, sí, está muy bien. Eso te digo que no sería para nada más. No sería más. Pero para aquellos que el 29 de noviembre a las 9 de la noche vayan al teatro de verano, y tengan su entrada en ticantel, no va a estar bueno. O sea, porque va a estar... No, claro. Pero yo voy a estar desde el 28. Desde el 28. Claro, desde el 28. ¿Vos le podés devolver esta pregunta con otra que lo complique? Me toca a mí, claro. Sí, señor. A Gigi le gusta... Es la Yoko Ono. Sí, ya. Ella la Yoko Ono separa a los grupos. Me gusta. Ella está como liderando mucho la terapia. Bueno, claro, no a Carrero casi se separan por eso. Imagínate, no a Carrero. Y llevan muchos más años que nosotros. Sí, porque son mucho más grandes que nosotros. Sí, también. Y decís que no los traje a la consultoría de Gigi, sino ahí... Ah, no, 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 no. No, dale. No, por favor. Escucho. ¿Alguna vez te mostré una canción que no te gustó y no te animaste a decirme? ¿Una? ¿Una? No. No mientas. No, no, porque siempre te he dicho. Claro. No, eso no, jamás. Claro. No, no. O sea, la que no te gusta decir. La porquería. No, pero a ver, como fluye de... Honestidad. Tiene mucho... Claro. Claro. Difícilmente él me vaya a mostrar algo que sepa que no me va a gustar. Sí. Es que en realidad, haciendo memoria, así no ha sucedido. No hay mucha distancia de... Porque no llegamos a esa cosa. Ya sabemos. No te propuso nada de la realidad. Nunca te propuso nada. Pará. Voy a mezclar un poquito el consultorio de Gigi con todo. Alguna vez pensaron, porque también el tiempo desgasta un poco y queremos cosas nuevas. En abrir la pareja... Pará. En abrir la pareja, sí. O que venga un integrante más, o tocamos los dos, pero yo también tengo mis saliditas. Sería como... A ver. Un trigo. No, bueno, abrir la pareja no es un... No, 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 pero hay un poco más. Incorporar a alguien también. No, incorporar a alguien, pero puede ser también una pareja. En la pareja yo, oh, mirá, toco contigo, pero mirá, me salió un piquecito. A ver, hacemos mucho swingerismo, eso es verdad. Cambio de... Hacemos mucho swingerismo. De hecho, estos espectáculos están llenos de swingerismo. Hoy en día. Ahora le llaman colaboración, pero no. Sí, sí. ¿Eh? Le llaman colaboración para quedar bien. Bueno, sí, en los matrimonios también le llamamos colaboración. Yo colaboré con el vecino. Yo ahora no, pero le llamaba mi colaboración también. Sí, sí. Pero seguro. Pero no suena igual. Te digo que hay instancias que no suena de la misma manera. La gente no lo toma de la misma forma. Qué divertida. Si tienes que agregar a alguien a la pareja, ¿qué artista le gustaría? Uh, lo que pasa es que hay mucha gente, de verdad. A ver. Bueno, te hiciste mucho guapo con tu amigo ahora. No, pero por ejemplo, nosotros hicimos una gira, hablamos recién, cuatro o cinco años con Pepe. Claro. O sea, metimos, claro, metimos en trío de la puta madre. Claro, es el permitido de los dos. Claro. Pepe, sí, pero es el de todos. Él es el permitido de los dos. Claro, y bueno, imaginate, el de todos lo hicimos nosotros por mucho tiempo. ¿Y se acuerdan después de 20 años cuando fue la primera canción que tocaron en vivo? Fua. Sí. Fua. Sí. A ver. Ah, pará. No se acuerdan de cómo era la canción. Creo que... No, ¿era eso? Eso. Eso, ¿no? Fua. Pará. Pero no, vamos, ya lo acordaremos. La guitarra sabe, ¿verdad? Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, huella y harapos, tosiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Qué maravilloso. No lo diríamos. No, no acordábamos. Bravo, 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 bravo. La verdad que esto es maravilloso. Vamos a repetir, 29 de noviembre arrancan los festejos de Copla Alta, estos 20 años de Copla Alta, arrancan el 29 de noviembre en el Teatro de Verano, las entradas están en Ticantel. Les adelantamos que habrá grandes invitados. Nosotros no vamos a mencionar, tranquilo que no vamos a mencionar. No, pero se puede mencionar. No, 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 pero a ver, enormes invitados de la escena artística acá de nuestro país. ¿Vos Van Tapol en esa fecha? Digo porque... Sí, claro. Digo, para que nadie le imaginen cuáles serán los invitados. Bueno, pero sepan que va a ser un espectáculo maravilloso, con mucha emoción y con buena música y grandes artistas encabezados entonces por ellos dos, por Ernesto y Alejandro. Esto también es popular, estos bizcochos de Bambi son tan uruguayos como el canto popular, así que los vamos a invitar también con los bizcochos de Bambi que quedan en general luna y zapicán. Ayer estuve con ellos y la verdad que no sabía que ese barro, pues todo delicioso. Todo delicioso. Bizcochos de panadera Bambi, horno a leña, bien artesanal, en general luna y zapicán. Qué maravilla, el viernes capaz que me mandan merenguitos, extraño el merenguitos. Bueno, vamos a ver cómo te portás. Vamos a ver cómo me portás. Sí, vamos a ver cómo te portás. Bueno, nos vamos a la cocina porque, sí. No, pero me gustaría para la cocina, porque sabemos que de todos a todos nos encanta la música, la música popular más que nada, pero él es fan, es el número uno. Sí, Marcelo. A él le encanta y siempre lo trae, de verdad, en la televisión debe ser uno de los únicos que siempre propone que tenga música popular. Es verdad. Eso es fundamental para los artistas y es Marcelo Gormio. Es verdad. Y fuera de juego lo que estoy diciendo. Me gustaría, con un temita bien chiquitito, que le demos pase a la música. Eh, una cosa cortita. A este hombre. Lo que usted quiera, yo lo sigo. Para 150 años. Vamos, Marcelito. Vale saber que en la vida estamos todos de paso, que uno nunca de un fracaso está libre ni salvado. De que nadie es más que nadie, ni ese pensar es un faro, ni el patrón ofrece amparo, ni es el peón un desgraciado. Vale saber de que el hombre va a andar solo, no ha nacido, que si se va a florecido, deja en la huella el semperado. ¡Qué lindo! Suyo. Suyo. Gracias.